Nos vinimos a conocer la nueva calle del hambre ubicada en San Juan, una variedad de comida callejera venezolana, donde te ofrecen desde pepitos, hamburguesas, puedes conseguir parrillas, cachapas, dulces y más. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy tenemos un invitado especial que se llama Iván Ramírez. Vinimos, para los que no me conocen, mi nombre es Jorlin Castañeda. Vinimos a comer comida venezolana a un sitio que es como estilo un mercadito o una calle del hambre, le pudiéramos decir, de comida venezolana. Así que no se aparten, quédense durante todo este video. Este lugar queda exactamente en la avenida Pedro Viota 421, al costado de Luz del Sur, San Juan de Miraflores. Ya saben que si quieren comer rico, comida venezolana callejera, tienen que venir a este sitio. Así que me comentan por aquí a ver qué tal. Y así luce la calle del hambre de San Juan de Miraflores. Ellos antes estaban ubicados en otro lugar, pero por algún motivo que la verdad desconozco, fueron sacados de allí. Pero este lugar me parece bien chévere porque así ellos pueden estar acá tranquilos y nadie los va a molestar y es un espacio que es solamente para ellos. Bueno, quiero compartir con ustedes qué tal luce este lugar. La verdad, hay bastante variedad de comida venezolana, así que si un día estás súper antojado de comer comida chatarra venezolana, este sitio es ideal para ti. Yo, en lo personal, soy fan de los chaguarmas de Chaguarmas, los panas, que son los que acabamos de pasar, pero también venden perro calientes. Hay bastantes locales y en lo personal yo me he quedado sorprendida con esta gaseosa que se llama colita, muy parecida a la colita venezolana y el sabor es casi un 80%. Bueno, yo me antojé de un chaguarma que les voy a estar aquí enseñando, pero por aquí los muchachos me antojaron de una hamburguesa. Y por aquí les estoy dejando los precios de los productos que ofrece Luigi Burger. Bueno, yo me pedí un chaguarma y este es el chaguarma por 12 soles. Así que les voy a estar mostrando para mí, son los mejores aguarmas que vienen aquí, que los tienen aguarma de los panas, que han guardado el sistema. Y es que ellos tienen una crema que es súper deliciosa. Y bueno amigos, si has llegado hasta esta parte del video, por favor no olvides darle like, suscribirte a mi canal. Y activar la campanita para que esta comunidad pueda crecer muchísimo más. Este combo de perros te pueden salir en 10 soles, son dos perritos por 10 soles. Aquí ya estaban terminando de prepararnos las hamburguesas que habíamos pedido. La verdad eran dos hamburguesas, una de carne y otra de chuleta. Y en cuanto a la atención, estuvo bien chévere. La verdad para la cantidad de personas que había, la atención fue buena. Así que coméntame por aquí si tú has venido a comer a este sitio y qué tal te parece la comida chatarra venezolana. Y así lucen las hamburguesas y obviamente no podía faltar la cantidad de cremas que le puedes aplicar. ¿Qué tal te parecen las cremas? Lo máximo. Deliciosa. ¿Qué te parecen las hamburguesas? Rico, recomendado. Adicional a las hamburguesas, José se pidió un perro especial y así lucía. Así que bueno, ya sabes, si quieres comer comida venezolana, te dejo este point para que vengas. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron durante todo este video. Un besito y nos vemos en una próxima. Bye.